hola qué tal cómo te va volkswagen taos el nuevo suv de la marca alemana que se produce en distintos lados del mundo incluyendo la planta de pacheco provincia de buenos aires argentina y que viene a reemplazar al golf estará para hacer eso qué tal está es chico es grande anda bien bueno vení vamos a analizar todo eso en esta prueba acompáñame dale vámonos ta 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 o os vamos a hablar de la estética del atavos pero antes de meternos en eso quisiera aclarar algo que yo llamo segmento suv se menos donde van a estar atados compas y corolla cross por el momento y porque les digo así porque originalmente tiguan era el suv que le correspondía golf y era un poco más grande nada más resulta que ese segmento creció tanto en tamaño en equipamiento y en precio que dejó espacio para que aparezcan estos suvs ahora el otro día tuve oportunidad de estacionar está todos junto a una tiguan original y te puedo asegurar que esta es más ancha es más larga e inclusive es un poquito más baja así los suvs de ahora vamos a pasar ahora sí a la estética y te vas a dar cuenta que es fácilmente reconocible como un suv volkswagen pero no uno más del montón tiene su personalidad y a mí eso me gusta entre los rasgos comunes con sus hermanos la hendidura que tenés acá todo este pliegue de chapa de esta zona más el del borde del capó rasgos que te marcan que efectivamente tiene una dobladora de chapa que es buenísima otro rasgo común por ejemplo ya con la nueva camada tiene que ver con esta parte de la parrilla que se mete por abajo del faro pero entre los rasgos personales nos encontramos con esta línea de led que se mete ópticamente en el faro y que le queda muy pero muy yo te diría cool 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 además de eso bienvenido negro piano al frontal de los vehículos vamos a tener que salir con la franerita más seguido en este caso te forma una suerte de equis me parece que le queda bastante interesante ya abajo el formato de pirámide trunca con la boquita en un metalizado opaco algo que sí me gustó mucho tiene que ver con estos bigotitos en negro brillante yo le digo los bigotitos de shaolin que en lugar de estar recibiendo hay un rompe niebras tienen una entrada de aire que funciona de verdad porque la salida está por este lado del guardabarros ya que hablamos de guardabarros el típico de fortaleza para los suvis de corte más cuadrado yo te diría que es a lo chip podríamos decirle así el resto de las superficies suaves con la clásica línea de tensión y unas ruedotas bien grandotas en mi caso me parece que exageraron nuevamente para el tope de gama con el tamaño de llanta tenés un 215 55 r18 yo hubiera preferido un r17 un poco más de perfil de rueda no tener que estarme preocupando por los golpes por dañar cubierto por dañar una llanta vos me dirás qué opinas como abajo en los comentarios de qué manera sin agredir sin ofender sin insultar para que esto sea un diálogo un y de vuelta y todos la pasemos muy pero muy bien también me puede decir si te gusta o no te gusta el diseño de la llanta con esta parte brillante y la otra parte pulida por el resto imaginería off road clásica barra de techo metalizada protectores en toda la parte baja y guardabarros vení que vemos cómo remata en la parte de atrás llegamos a la parte de atrás y nos encontramos nuevamente con que es claramente reconocible como un volkswagen y tiene algunos de esos destellos a la audi te diría yo lo más reconocible formato de ópticas el capó que tiene este quiebre acá que es donde tenés también para abrir la manijita nuevo escudo de la marca lo más innovador está acá en la parte de abajo donde nos aparecen unas falsas salidas de escape con sus cromados y esta especie de protecto difusor en la parte baja que le queda muy pero muy bien más un alerón que parece sutil de costado pero desde arriba es bastante grande con esta comisurita en negro piano vamos a ver cómo es para adentro pase por favor bien por entrar acá al interior del atado 2 conmigo vamos a empezar a analizarlo y lo primero que te voy a decir de esto por qué le digo segmento C- entre otras cosas porque cuando tocas acá arriba tenés un plástico duro al tacto en los sedanes del segmento 6 hatchbacks ya empezaron a venir plásticos blandos en la gran mayoría y en los SUVs C también esto quiere decir que es malo no para nada fíjate que es ultra sólido se siente que todo está muy bien armado que va a durar mucho tiempo todo encastrado muy a los volkswagen muy preciso un decorado muy al estilo de lo que vimos en ticross en nibus en polo abajo casi aparece un material que es como si fuera una especie de no book o de ganusa supongo que será sintético pero que le queda muy bien que suave al tacto y que se va a repetir acá en esta parte de las contrapuertas acá arriba plástico suave al tacto aquí cuerina suave al tacto acá también un poco de cuerina mismo en el volante para que a donde vaya tu tacto normalmente esté bueno y sea algo lindo agradable de tocar completa en decorados muy poco en metalizado que en volante en tiradores bueno ese gris de ahí que supongo que habrá distintos tonos hay una iluminación hay una iluminación hay una iluminación iluminación ambiental con distintos tonos para esta versión que acá no se alcanza a ver un poco de negro piano y ya pasemos para la parte de practicidad arrancamos con esta parte de aquí arriba inédita no la tenía muy vista en la marca que no sé cuántas cosas retenderá en una acelerada así que cuidado por ahí es para llevar la franela para limpiar la parte de adelante tienes una guantera principal con buena capacidad te entran todos los papeles aquí tenés un porto objetos que tiene cargador por inducción está engomado dicho sea de paso tenés dos puertos usb pero del tipo c únicamente no te pusieron uno y uno por las dudas supongo que igual te compras el cable que necesitas y no te va a ser mayor problema si te compraste un tavo en tu bolsillo y ya de paso lo tenés en el auto posabotes engomado porta cositas aquí aquí adentro tenemos un espacio que es relativamente pequeño pero tiene el fondo engomado te entra de todo y además tiene cricket el apoyabrazos y lo puedes tirar para adelante acá tenés otro espacio portaobjetos buenos buches de puerta bastante amplios así que ahora vamos a pasar un poquito más a la parte que tiene que ver con pantallas y equipamiento del volkswagen taos llegamos al tema de multimedia de equipamiento del taos estamos en la versión más equipada las que se van a vender en argentina y nos encontramos con el doble sistema de pantallas cuadro de instrumentos 100% digital el de Volkswagen que a mí siempre me encantó porque porque tenés temperatura de agua y nivel de combustible siempre presente en los laterales digital pero con buena escala y en el centro tenés un montón de visualizaciones distintas y lo bueno es que podés personalizar la información que te va a dar siempre tenés mucha te diría toda la información que vos quieras tener concentrada ahí así que muy bien no es una playstation es un auto me encantó por el lado del equipo multimedia el nuevo w play que ya lo habíamos visto en Nibus que tiene una pantalla grande que para mi gusto le pifian sacándole los controles físicos que los debería haber mantenido por ejemplo el volumen me obliga a tocar una vez y después a mover el volumen obviamente lo puedo hacer del volante una perilla es más rápido si quiero hacer un mute o algo a mí me resulta por lo menos más cómodo seré de vieja escuela supongo buenos menúes con también un montón de información la posibilidad de personalizar esto informaciones de conducción fuera de camino de los modos de conducción del vehículo y finalmente esta vez si me conecté a las apps de Volkswagen para descargarlas no hay mucho todavía para tener pero pude descargarme Waze con lo cual tengo un navegador en el vehículo le compartí internet desde teléfono es lo mismo que si estuviera usando el navegador desde el teléfono también digo voy a gastar la misma cantidad de datos no hay problema tratemos de salir a apagar de nuevo a veces para ir de un menú al otro perdés un poco de tiempo no hay un botón directo para volver por ejemplo al Waze que eso si me hubiera gustado más después que tenemos un climatizador de dos días butacas califaccionadas creador por inducción ya te lo mencioné freno de mano eléctrico botón de encendido y obviamente acceso al vehículo sin llaves tenemos control de velocidad crucero activo en el volante que es multifunción también tenemos el limitador de velocidad nuevamente me gustaba más cuando era en una palanca todo concentrado ahora hay que usar botones de un lado y del otro del volante requiere un poquito de atención o de memoria para que lo hagas bien pero no hay mayor problema cuatro ventanillas one touch obviamente cierre centralizado espejos eléctricos calefaccionados que también se pueden a ver plegar evidentemente cuando te bajas y obviamente que la estrella del interior no soy yo aunque me encantaría sino este techo panorámico gigante que vas a ver ahora vamos a hablar un poquito de la seguridad y en el caso del TAOS además de tener la plataforma MQB que es del tipo global de tener los 5 apoyacabezas los 5 cinturones de 3 puntos 6 airbags anclajes ISOFIX te vas a encontrar por lo menos en esta versión más equipada con algunos elementos interesantes y avanzados como encendido automático de luces aviso de colisión inminente con frenado de emergencia automático también tenés el auto frenado de estacionamiento que está muy bueno porque trabaja hasta creo 15 kilómetros por hora y lo que hace es frenarte el auto cuando el sensor detecta que vas a chocar contra algo te pegas un sustito al principio pero te evitas algún raspón del coche si estás distraído y eso está muy bueno tenés alerta de tráfico cruzado que trabaja en compañía con el monitor de punto ciego lo único que le estaría haciendo falta en este momento para mi gusto sería el mantenimiento de carril porque también tenés el control de velocidad crucero adaptativo y el limitador de velocidad máxima que es uno de los sistemas que a mí más me gusta usar y si vos te estás preguntando qué pasa en los asientos terceros de la Volkswagen Taos te digo pues de todo porque el espacio es muy pero muy amplio fíjate que esta butaca está acomodada para una persona de un metro setenta y cinco que es mi altura manejando y a mí me está sobrando un montón de espacio para las rodillas y no sólo eso está tan alto el asiento que puedo estirar muy pero muy bien las piernas y acomodarme lamentablemente el respaldo no se puede recinar un poco más sino esto ya sería una especie de primera clase de un avión cuento con el gran techo para ver cuento con lucecitas aquí en los laterales buen despeje para la cabeza y además tengo algunas cuantas amenidades el doble portamapa tengo espacio en la contrapuerta tengo espacio acá en la manija de la puerta tengo dos salidas del aire más las que están ahí abajo del asiento que recién las vi que también son para los pies este espacio por tu objeto no lo vamos a contar mucho una sola salida usb del tipo c te aclaro y me va a completar aquí tenemos el apoyar los brazos con doble posabotes quiere una bebida fresca para él si la tuviera en el baúl pues podría gracias a trampilia me tomaron saco y me encuentro con que muchachos esto no se toma no que me están queriendo decir que qué 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 Llegamos al baúl de El Atavos Y nos encontramos con un muy, pero muy buen espacio No tanto en lo profundo, que igual está bueno Pero es alto además Se aprovecha muy bien esta estructura con la cintura elevada Así que me gusta eso Tenés trampita para esquíes aquí en esta versión Y además también podés plegar este respaldo Y ahora te lo voy a estar mostrando ¿Por qué? Porque me da la idea de que podrías subir un poquito más el piso ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque abajo de esta podría haber sido mejor realmente El fondo te vas a encontrar con un auxilio Que es Hiper, Archie, Ultra, Mega, Temporal Puntualmente estamos hablando de un 12570R18 Y ahora te voy a mostrar lo que te decía del piso Fíjate que lo podrías levantar hasta esta altura Obviamente perderías un poco de carga Pero si tuvieras uno de esos portones sólidos Quizás te entraría una rueda No sé si exactamente igual a las de afuera Pero ya mucho, mucho más parecida que Redding ¿Qué tal es el comportamiento de la Volkswagen Tavos? Bueno, vamos a analizarlo Pero primero pongamos bien la interfase entre la máquina y el SUV ¿Y qué tenemos para eso? Buenísimo, una butaca de regulación eléctrica Que te permite regular también la parte delantera del asiento También tiene regulación lumbar eléctrica Volante que se regula en altura Y en profundidad con mucho recorrido Eso está muy, pero muy bueno Habiéndonos acomodado Ponemos drive Nos incorporamos al tránsito ¿Y qué tal sale? Muy, pero muy bien Porque hay abajo del capot Nuestro 250 TSI El otro era conocido como 1.4 TSI De 150 caballos y 250 Nm De ahí el nombre que le estaban poniendo ahora Y como siempre te digo No te fijes tanto en la potencia Fíjate en ese torque y en la manera que le entrega Porque es una delicia Uno de los mejores motores que hay en el segmento Una vez que empalma y es a bajas vueltas Trepa, trepa, trepa Y no deja de empujar Viene asociado a una caja automática de 6 cambios Del tipo Tiptronic Es el nombre que le ponen Quiere decir que podés usar los cambios de manera secuencial Tanto con la palanca y también con levas Atrás del volante No te ragas la vetidura pidiendo la caja de 8 cambios Porque la automática de 8 va únicamente para Estados Unidos Ni siquiera en México que la producen La tienen en su mercado Y la DSG va únicamente asociado con el 2.0 TS Que viene con tracción 4Motion Y también es únicamente para Estados Unidos En toda América Vamos a ver que tal funciona esta DS6 Entonces la verdad que bien Tiene un poco de resbalado Especialmente entre segunda y tercera Es el típico que le cuesta Un poquito como que estira la segunda Pero en términos generales Es muy pero muy fluida Y esta comunión de torque Que te había dicho con la caja Trabaja muy bien en ruta Por ejemplo a 120 Que son 120 de velocímetro Vas con 2200 revoluciones por minuto Y cuando querés hacer el 80-120 Pisás el acelerador a fondo Y en 7,20 segundos estás a 120 Si en vez de dejar que la caja haga todo Vos le pedís que vaya a tercera Ya te dije con el pomo o con las levas Reducís prácticamente un segundo el tiempo Porque te vas a 6,23 segundos Para hacer ese 80-120 Vamos a completar mediciones Con los consumos A 120 kilómetros por hora Constantes haciendo ida y vuelta Para que el viento No sea un factor que influencie Medí 6,95 litros cada 100 kilómetros Y en la ciudad medí 10,7 litros cada 100 kilómetros Recordá es un valor de referencia al urbano Especialmente porque ahí depende mucho Del tipo de calles por el que circules Del tipo de conducción que tengas Y del tipo de tránsito con el que te enfrentes Dicho todo esto Vamos a pasar ahora sí al chasis Tenemos una plataforma MQB La misma que tiene Golf La misma que tiene Audi A3 Y la misma que tienen un montón de productos Desde Tiguan a Q3 A muchos Seat y Skodas del grupo Volkswagen Además de eso Tenemos una peculiaridad Ya que la Tavos producida en Argentina Tiene suspensión trasera multibrazo Mientras que la que se produce en México Tiene brazos arrastrados con barra de torsión Eso te da un buen confort de marcha La verdad que es muy bueno Es un producto seteado, calibrado Un poquito más como lo hacía antes Volkswagen Más sólido No tan blando como están viniendo T-Cross, Nibus, Polo y Virtus Por ejemplo la dirección suave Con asistencia eléctrica Pero apunta bien y es bastante rápida Para hacer lo que uno quiere Así que está muy pero muy bien en ese aspecto En ruta va perfectamente insonorizado Mi única queja tiene que ver con Esas llantas de 18 pulgadas Y el perfil que te dejó la cubierta Porque donde está un poco picado el asfalto Empieza a golpetear Y quizás no te altere tanto en cuanto a confort Pero siempre está ese miedo de romper una rueda Y tener que usar el ruedín pequeñito de auxilio Que te va a penalizar en tus prestaciones Por lo demás La verdad me pareció un vehículo muy interesante Volkswagen Hecho y derecho Te lo puedo decir ya mismo Algunas preguntas que seguramente te estás haciendo a esta altura del Taos Y que querés la respuesta Que te la puedo dar ahora Porque ya me la anticipo en mi mente Primera de todas ¿Tiene stop and start el motor? Sí ¿Es molesto? La verdad que no para nada en el tránsito urbano Igualmente A mí no me gusta ¿Puedo desconectarlo? Sí señor También podés hacerlo Pregunta número 2 ¿Qué te podés hacer? ¿Qué despeje tiene el Taos? Lo veo medio bajito La marca declara 249 milímetros Lo cual está muy pero muy bien Para un SUV de corte más bien urbano Más datos Donde te los dejo En una nota por escrito Que está en Autocosmos Te dejo el link abajo en la descripción del video Tercer pregunta ¿Cuánto cuesta? ¿Qué equipamiento trae? ¿Cómo es la gama? Todo eso como ya sabés Lo vas a ir a buscar después Al catálogo de Autocosmos Que queda en www.autocosmos.com.ar Y ahí vas a tener esa información Y muchos datos más Como colores, garantías Y etcétera Ahora déjame que yo te haga una pregunta a vos Si es ¿Qué te parece este Taos? ¿Te parece que está para pedir la Compass? A Corolla Cross ¿Cómo lo ves ubicado? ¿Y qué te parece? ¿De qué manera me lo vas a decir? Contame Dame tus razones y tus explicaciones No te quedes en lindo, feo Algo que contribuya realmente Expláyate Ahí vamos Y hacerlo sin insultar Sin agredir Porque la verdad No tiene sentido No estamos para pelear acá Estamos para tener una charla Que nos sirva a todos Y que nos entretenga Porque después de todo Lo que nos gustan Son los coches Ahí va Y yo Al río una vez más Me maté